Los dirigentes de los partidos opositores Henry Ramos Olap, Acción Democrática, Enrique Capriles I Justicia, Manuel Rosales, Un Nuevo Tiempo, y Henry Falcón, avanzada progresista, sostuvieron una reunión este jueves a puertas cerradas para explorar acuerdos. El encuentro tenía como objetivo articular estrategias para solucionar los problemas de Venezuela. Sin embargo, el partido de Henry Falcón, avanzada progresista, reveló información sobre el encuentro lo que, presuntamente, generó diferencias en la dirigencia opositora, reseñó El Nacional. Hacer de esto una noticia nacional, en lo que no se acordó anda, lo que hace es que la gente se sienta más frustrada, explicó una fuente a El Nacional respondiendo al por qué se generaron discrepancias en la reunión. Falcón y Concertación por el Cambio ratificaron su posición sobre prestar su tarjeta a los concejales de los otros partidos para presentar sus candidaturas en las próximas elecciones de concejales, previstas para el 9 de diciembre. Sobre este último punto no se llegó a un acuerdo. Voluntad popular fue el gran ausente en el encuentro, aunque el politólogo y dirigente opositor Carlos Raúl Hernández señaló que la tolda naranja participó virtualmente en el debate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!